Doctor, háganlo, por favor, se lo suple. Como le digo, si agarramos el caso de Johnny Pacheco, de su marido, ahí sí, doctor, a ellos, a los onofres sí les puede subrar. Ellos sí manejan bien, 8 camionetas cada uno y del año. ¿Cómo sé que vas a ser prudente? ¿Cómo sé que vas a ser leal? ¿Cómo sé que ese pañino no se va a enterar? No, 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 nadie. ¿Destés me va a chantajear? Me decía, ¿la has aceptado? ¿Eso también acepta eso? No, jamás, no, 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 por favor, te lo prometo que no. Por favor. ¿Dónde estás viviendo tú? Por... ¿qué se llama? ¿Por el hospital? Ya. Por ahí. ¿Vives sola? Ahorita con una amiga vivo. Por favor. Si te digo que quiero pasar la noche contigo. Doctor. Yo te pregunto, mamá. Y a la cara que ponía en este vivo. Doctor, por favor. ¿Hacerte, pues? No, ¿qué? ¿No puedes? No, acepte, pues, acepto el dinero. ¿Cuál? Tengo acá. ¿Ah? El dinero tengo acá. ¿No te gusta que te quieran? Sí, doctor. Estás enamorada de tu esposa. Pero eres abogada. Sí, pero por favor. Ya, pues, gana la pulsa. Por favor. ¿Ya ves? Por favor. Baja a visitar. Baja a visitar. ¿Baja a visitar? Baja a tomar su lonche. Y tengo su computador en mi casa. Lo va a venir a recoger. Pero en tu casa no, como en otros sitios. No, pero ella va a decir. ¿Y dónde estás? Entonces te vas a las 12, qué sé yo. Doctor, por favor. Está bien, pues. Pero hablamos ya mañana desde el día, por favor. Pero si mañana va a ser el asunto. Ya, pues, doctor, por favor. ¿Cuánto tienes ahorita? Tres. Tres. ¿Ah? Tres, tres. Ah, no, pues, si tú has dicho antes seis. No, cinco. Ah, cinco. Cinco. Mañana le voy a conseguir como sea. Mira, la abogada dice sí o no. Ahora. Ya fue, doctor. Ya fue. Hacerte los cinco. Hacerte los cinco. Doctor, acérte los cinco. ¿Qué puede ser? Doctor, acérte los cinco. Ya, de repente. No, pero escúcheme, puede. Escúcheme. Por favor, acértenmelo. Si no, acá tengo tres. ¿Hm? Acá tengo tres. Es que no importa ni la plata. Lo puedo hacer por amistad. No estoy metido así en esa cosa. Yo sé, doctor, que no está. Pero lo está haciendo... No, usted lo está haciendo por un favor. Si me estimabas algo, no me estarías pidiendo eso. Usted lo está haciendo por un favor. Que creo que lo que yo te puedo apoyar en la de América, ¿no? Este, Leonilda. ¿Ah? Leonilda. No, lo de la... De la... ¿Qué es lo que tú patrocinabas? Máximo. Ah, máximo. Lo que te puedo apoyar, yo pensaba que ahí ya estoy cumpliendo. Lo de más ya es otra cosa. Ay, doctor. Si tú te arriesgas, también te arriesgas. La historia, pues... Por tanto... El abogado tiene que saber ganar. Por eso le digo, pues, doctor. Ya, pero yo te estoy pidiendo. Yo por la mitad... No, pero hoy día no... Tú me pides, yo también te apito. No, pero hoy día no puedo. Ya, pero tú sí mañana. Porque tengo la laptop. Y qué me importa, mañana me das laptop. Pero entonces, pues, de una vez ya... Ay, mira cómo eres tú. Tome, pues, doctor. No sea malito. El jueves voy a estar sin... Con tiempo. El jueves te espero. ¿Qué problema hay? No hay apuro. No creo que va a salir tan rápido eso. Por favor, pues, doctor. Ya, pues, ¿qué te estoy diciendo? Tú dices que cuando puedes, ¿cómo? Por eso, pues, le digo. Por eso le digo, pues... ¿Cuándo quieres hacer? No, acá tengo, pues, le digo. No. No me vas a convencer con eso. Yo sé que usted lo está haciendo por amistad, pues. Yo sé que usted lo hace por amistad, doctor. Ya, pues, te quiero ayudar. Pero que sea una amistad donde que tú también... Yo también te pido un favor. Pequeño favor, ¿ok? Sí, está bien, doctor. Pero le digo yo, está bien. Yo le digo, no, yo le digo. Mi esposo puede llegar en cualquier momento. Mi esposo puede llegar en cualquier momento. Está en ICA ahorita. Ah, ya, pues, si estás así, entonces ya podíate. ¿Qué problema hay? Yo no te debo más que el asunto de mágica. Que soy sincero. Lo de mágica es otra cosa. No tenemos una amistad, amistad contigo. Y yo le digo, discúlpame, que sea frío, te estimo, que te me quede simpática. Pero yo también me cuido. Sí, como son, claro. Si es un riesgo, que no lo voy a tomar así nomás, ni por 5.000 cocos. ¿Entiendes? Primero estoy yo. Tengo una espina y una amiga muy querida en el colegio. Ya tú sabes quién es. Es incapaz de todo. Es incapaz de todo. Es incapaz de todo. Pero, doctor, usted es el presidente, es el jefe ahí. ¿Y qué voy a decir? Oye, tú no la conoces como es ella. Ay, ella entera te puede decir. Ay, bien, 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 te habla andando. Doctor, por favor, acepte, pues. No, pero te estoy contando cosas que ya tú debes saber cómo va. Debes tener bastante información. Sí, doctor, pero le estoy diciendo, la señora tiene sus hijitos abandonados. Ay, ¿y se ha pedido qué voy a hacer? Yo no le he metido en ese problema. Su esposo le habrá metido. No, pero ella ha estado ahí acompañando, ella no sabía nada del problema. Yo no le he metido en ese problema. A mí tampoco le quiero faltar respeto. Para nada. Me caes bien como amiga, nada más y punto. Ya, pues, doctor. Pero no me puedes obligarte, señorita, a hacer una cosa que yo no deseo. Te soy sincero, no deseo. Ah, pues, doctor. Yo te estoy ayudando a lo de máximo. ¿Qué más quieres? No, pero el venado de la señora Leonilda no es de máximo. Ah, peor, pues, le devolveré, pues, ha ido a cualquier cosa. Lo de, lo demás, si no, devuélvele, pues, qué punto. Mira, pues, doctor. ¿Ves como si es de Leonilda, como me metes ahí, ves? Ya, pues, doctor. Eres mala. ¿Por qué? Porque me estás metiendo. Ella es la que me quería tomar foto. ¿A dónde? ¿No es cierto? ¿Quién? ¿De Leonilda? La que estaba...